¿Qué onda raza? Aquí anda su compa Rafael Esquivel echándonos una cancioncilla Nos la vamos a aventar a capela compa, esa es la canción de Gerardo Ortiz, Amor Confuso A ver, espero que les guste ahí, echando un nuevo talento, ahí les va Hola mi niña, sé que vienes tomada, escuché tu llegada Pero tus reproches no entran en mi cama Sé que no quieres, que todo ha terminado, que yo no he valorado Que solo con tomar logras olvidarlo Somos como arena que no se despega, pues te sigo amando Quiero ser la copa que ayude a olvidarlo Cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relajo Que no cabe duda, que nos adoramos Solo que la fuerza de nuestra cabeza Nos tiene trastornados Sus emociones llenan mis emociones Porcentaje de amores Un amor confuso rompe las pasiones Un amor confuso rompe las pasiones Como presente, duro Comences焼 De la cultura Un amor confuso rompe la tierra ¡Gracias!